Charlo. Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Pasó la Semana Santa, las procesiones, el descanso, el sol, las vacaciones y de nuevo al trabajo. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Molina, que es uno de los organizadores de la 16ª edición de Vallecas, Calle del Libro, donde durante una semana se van a celebrar todo tipo de actos culturales, donde participarán vecinos, colegios, asesinos de vecinos, y donde la protagonista este año, la persona a homenajear, será la poetisa Angelina Gatel. Pepe, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes a vosotros por invitar. Cuéntanos qué tenéis previsto hacer. Pues son 15 días, es del 15 de abril al 30 de abril. Y entonces, en torno a esos 15 días, habrá unos 300 actos en Vallecas. Esto es una actividad muy colectiva, muy participada, en donde colegios, institutos, escuelas infantiles, bibliotecas, asociaciones de vecinos, colectivos culturales, de todo tipo, pues participan con sus iniciativas, con sus particularidades. Nosotros lo que hacemos es centrar, previo, unas reuniones previas que duran varios meses, pues los temas centrales. Este año ha sido la poetisa Angelina Gatel, que es una mujer de 89 años, una clásica. Lo que pasa es que las mujeres en poesía, como en otras muchas cosas, han estado relegadas en la historia, en nuestra historia más reciente, y también en la cultural, pero ambos, de la categoría de un caballero bonal, o de un Pepe Hierro, o de Félix Grande, o de grandes poetas, que han sido y son todavía en el mundo de la literatura. Otros tres homenajes a tres escritores conocidos, Juan Ramón Jiménez y su platero en concreto, a Ana María Matute, que murió recientemente, el año pasado, y a Gabriel García Márquez, que no hay nada que decir. O sea, realmente tres escritores que merecen un reconocimiento por parte de todas las entidades y toda la gente que participa. Y después hemos invitado a un país, a dos países, a Senegal y a Mali, para conocer un poco más su cultura, su literatura, su cine, su teatro, que en alguno de estos casos son muy ricos. Y bueno, en torno a ellos hay decenas y decenas de actividades. En vuestro periódico informativo, donde dais cuenta de las actividades culturales y en concreto de esta quincena, contáis que, bueno, primero que habéis sido reconocidos como la importancia de este evento y que es una cosa que se hace en muy pocos sitios de la Comunidad de Madrid o de España. ¿A qué os referís en concreto? ¿Qué hacéis aquí que no se hace en otros sitios? La experiencia de Vallecas no se hace en ningún lugar de España ni en ningún lugar de Europa. Solamente hay un festival que es el Jai, que tiene otro carácter, mucho más elitista, mucho más de autores y editores, que se celebra en Inglaterra, en una provincia de Inglaterra, y se celebra también aquí en España, en algún municipio de aquí de Madrid, ¿no? No de Madrid, no, de España, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Pero vamos, que no tienen ni mucho menos la entidad. Esto es una actividad que reúne a unas 30.000 personas en este momento en Vallecas, o sea, empiezas a sumar actos y tal, y es un poco esa suma, en algunos casos más, en función de la actividad y de la gente que participa, y que se desarrolla todo tipo de iniciativas, exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, presentaciones con autores, presentación de editoriales, cine, teatro, música, hay hasta una misa que se celebra en una iglesia de aquí del barrio, con un coro del barrio, con música de Haydn y con música de Guedín y con música de Mozart. Pero, espera un segundo, ¿tenéis algún sitio, alguna sede central, donde hagáis el mayor tipo de actos, por si alguien se quiere interesar o quiere acudir? Sí, podemos, centramos algunos temas, por ejemplo, la presentación el día 16, en el Centro Cultural Paco Raval, con la Angelina Gatel, con la presencia de un coro y con alguna actuación también musical, y después, a lo largo de las dos semanas, pues hay encuentros de Angelina Gatel, por ejemplo, con estudiantes de tres institutos, de una biblioteca pública, y de un centro de enseñanza privado también de Vallecas, después hay recitales, hay varias exposiciones de Juan Ramón Jiménez, seguidas por la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer. Hay una exposición de plateros a tamaño natural, hecho por centros y asociaciones de Vallecas, que se va a poner también en el Paco Raval, y después, en cada asociación, cada colegio, instituto, etc., hay muchas actividades. Hemos procurado que haya muchas actividades a la calle, como, por ejemplo, reparto de poesías en la avenida La Luzfera, entrega de libros, el book crossing o el libro viajero, todo esto de dejar libros por muchos sitios, los rastrillos de libros en general, y después muchos recitales poéticos en homenaje a Angelina Gatel y después a otros poetas. Hay algún acto también en torno a Ana María Matute y a Gabriel García Márquez, y, bueno, a lo largo del mes, bueno, a lo largo de los últimos 15 días van a ir saliendo los actos e información, etc. El martes, 14, saldrá ya el programa con toda la programación, ya digo, unos 300 actos, y ya en cada sitio se va concretando dónde se hacen, a qué hora se hacen y qué días se hacen también. ¿Qué objetivos tenéis para cumplir durante esos 15 días? Me supongo que el elemento fundamental será el fomento de la lectura. Fomentar la lectura, acercar el libro a la gente, que no se vea como un objeto raro, que la gente se sienta, digamos, privilegiada y al mismo tiempo, pues, digamos, reconocida en su ser lector, que el libro no sea una cosa de más, o sea, no tenemos ninguna pelea con el libro electrónico, ni mucho menos. Entendemos que entra también en esta película de leer y de aprender a leer, pero, vamos, creemos que el libro tiene mucho recorrido todavía, tiene muchas posibilidades, y que tiene, en el caso concreto de Vallecas, que mucha gente tiene dificultades para leer, que tiene dificultades económicas para comprarse medios mecánicos, etc., el libro sigue siendo lo más asequible, lo más cercano, lo más fácil, porque hay de todo tipo de géneros, etc. Nosotros en esta edición repartiremos, aparte de los 3.000 ejemplares del libro de Angelina Gatell, que se ha editado con motivo de este callo del libro, repartiremos unos 3.000 ejemplares más y unos 1.000 quijotes. O sea, estos van a ser repartidos de forma gratuita, porque han sido cedidos por editoriales, por el Ayuntamiento de Madrid, por la Comunidad de Madrid, y, bueno, que tenemos nosotros también de nuestros fondos, ¿no? Me viene a mí al pensamiento esto, como todo, como el PAN, como cualquier actividad que recurras a ella, cuesta dinero. Las Administraciones, que, en definitiva, el Ayuntamiento, la Comunidad, que su presupuesto no viene ni más ni menos que de los impuestos de los ciudadanos, colaboran en esto. Pues, solamente el Ayuntamiento del Área Central de Madrid de Cultura da 5.000 euros. Y después, los seis periódicos que editamos, que tienes ahí uno, se financian con el faldón del anunciante. O sea, ese faldón paga 20.000 ejemplares de cada uno de los números. Y nada más. Y después, lo que cada uno aporta en su trabajo voluntario, lo que cada entidad, asociación o empresa, etc., pone para que esto se haga. Y lo que estamos viendo es que hay muchísima colaboración de todo tipo, desde centros culturales a Leclerc, al centro comercial Albufera, asociaciones, bibliotecas. Es decir, que en este momento nadie se quiere quedar fuera del invento, lo cual es algo muy importante. Y la crisis que ha tocado todo, fundamentalmente la economía, y ha creado el drama del desempleo, pues lo que ha hecho es recortar cosas muy importantes, como la sanidad, como la educación. Pero no se menciona, porque la cultura parece ser que es como cuando yo estudiaba, que eran las, ¿te acuerdas de las asignaturas Marías? Sí. Que era bueno, que esas no importan. Ahora que se está hablando de un cambio, de una nueva forma de hacer política, de unos partidos más transparentes, ¿debería prestar la política en general una mayor atención al fomento de la lectura, a la cultura en general? Mira, nosotros participamos de la Plataforma en Defensa de la Cultura, que se ha creado en Madrid, que tiene una dimensión enorme, la primera que se hace desde hace muchísimos años, y que ha tenido un congreso recientemente. Conclusiones. Desde luego, no al 21% de esto, pedimos el 4% del IVA, eso está claro, pero es una cuestión económica que está ahí, ¿no? Pero lo que sí insistimos es la formación, desde el primer nivel, formación de todas las artes, música, teatro, danza, etc., en la educación normal, el reglar todas las enseñanzas, digamos, literarias, el cine, el teatro, etc., darle una formación continuada a lo largo del tiempo, es la única manera de que la gente, por una parte, cree públicos para ir al cine, al teatro, a la danza, cualquier otro tipo de actividad, lea libros y, en ese momento, sea un sujeto activo, culturalmente interesante, culturalmente relevante, etc., ¿no? O sea, eso es el planteamiento. ¿Hay datos que se conozcan del gasto, por ejemplo, en fomento de la cultura o en la cultura en general, tanto a nivel regional como municipal? Ya sé que todo el mundo tiene concejalía de cultura y consejería de cultura, pero a veces las infraestructuras, la burocracia y gastos que no son el fomento de la lectura se llevan mucho. ¿A cuánto se dedica esto? En estos dos últimos años, en Madrid se ha reducido un 60% el dinero que el ayuntamiento dedica a la cultura, un 60%. La Comunidad de Madrid ha reducido, para toda la Comunidad de Madrid, lo ha dejado a 200.000 euros, toda la actividad que se dedica, ya no a subvenciones, sino un poco para actividad general. Es un palo el que se ha pegado, aparte de recortar la compra de libros para bibliotecas, aparte de recortar todas las ayudas que se estaban dando para actividades extracolares en los centros escolares, institutos, colegios, escuelas infantiles, etc., eso ha sido notable, ¿no? O sea, ya no solamente el 21% del IVA, que es algo gravoso, sino esa política que desde el Ministerio de Cultura, por una parte, y por otra parte desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas, se están llevando, devastando la cultura. Es decir, la sensación que hay ahora mismo en todas las áreas de la cultura es de, bueno, de una auténtica, un ataque, una agresión enorme al mundo de la cultura. Hasta ahora hemos hablado de las jornadas que vais a hacer, de las dos semanas de fomento de la lectura y de fomento del arte. No hemos hablado de quién organiza, que es lo que tú representas, que es Vallecas Todo Cultura. Durante todo el año, ¿cuál es vuestra actividad? ¿A qué os dedicáis? Pues eso, a fomentar la cultura. Con escasos medios, porque también se han visto reducidas todas las subvenciones y solamente hay algunas finalistas que se aplican a programas concretos, pues eso, hacemos un festival de cine, hacemos un festival de música experimental, está Vallecas Todo Cultura, tenemos una asesoría para inmigrantes, desarrollamos actividades, charlas y conferencias de actualidad sobre distintos temas, hay talleres de actividades complementarias, ayudamos a aquellos que nos están solicitando apoyo para desarrollar una iniciativa, para repartir libros, para buscar, yo que sé, pues algún enfoque a lo que están haciendo en ese momento, etcétera. Es una actividad muy abierta, muy dispar, que ha ido evolucionando en función de los recursos. Hemos tenido un centro de empleo muy importante en Vallecas, y lo más importante en Vallecas, porque teníamos del orden de 4.000 personas personas que anualmente pasaban para hacerse la vida laboral y para, bueno, pues para reorientarse en alguno de los empleos que se buscaban con empresas, o bien, pues simplemente para decirte, oye, pues tienes que formarte, te ofrecemos siete cursos o cinco cursos. Algunos quedamos en su momento nosotros, pero otros de otras entidades, sindicatos, etcétera. Y esto del fomento de la cultura, desde mi punto de vista, leer es un acto de rebeldía casi, porque todo viene o enlatado, todo no tiene más que una o dos versiones como mucho. ¿Esto cómo se hace fomentar la lectura? Que la gente aprenda en los libros, en muchos sitios, más allá de las versiones oficiales. Bueno, la televisión ya no digo, o sea, porque... Mira, hay que empezar desde pequeños, evidentemente. O sea, los niños es muy fácil que entren en el tema de lectura, a través de los cuentos, de la tradición oral, de la lectura de cuentos concretos, etcétera. Dicen los expertos que hay un punto, que es los 14, 15 años, que normalmente se corta ese ánimo lector y se suele recuperar hacia los 19, 20, 20 y tantos años, ¿no? Pero, vamos, yo creo que la clave está en, desde el primer momento, introducir el libro en la vida normal de las casas. Es decir, que sea algo que las familias, pues, lo necesiten. Entiendan que leer un libro, un cuento a un chaval es un futuro, para ese chaval también. En la escuela es fundamental que la lectura no se repudie, sino que se ofrezcan textos que sean asequibles a las distintas edades. Que las bibliotecas sean algo activo, no sean simplemente muermos donde se aprestan un libro sin más, sino que haya una animación permanente. Que las bibliotecas públicas tengan algo más que libros. Ahora mismo tienen vídeos y tienen otra cosa, pero también corren el peligro de convertirse en eso, en préstamo de películas, ¿no? Pero, bueno, desde una entidad de este tipo se pueden hacer muchas cosas. Luego, los recursos son importantes, la animación a la lectura es fundamental y también después el ir, bueno, el bestseller a veces, aunque repudiemos mucho la figura del bestseller, es un elemento para que la gente lea, ¿no? O sea, que eso, ahora mismo, salvo el maldito, los malditos SMS esos que están todo el día dando la letra en el metro, en los transportes, etc. Antes la gente se le veía más con libros y con e-book y tal, pero ahora mismo con el SMS ya están tocando todo. Pero yo creo que se puede retomar, o sea, se debe retomar. Es un problema de educación fundamentalmente, o sea, no nos engañemos, es eso, es educación. Y, desde luego, si la televisión fuera un instrumento de educación, evidentemente se notaría. O sea, si en lugar de Masterchef fuera Masterbook o Masterlibros, pues evidentemente la gente terminaría leyendo más libros, porque considerarían que es algo de prestigio, etc. ¿Estás esperanzado con que todas estas cosas de ola que viene de cambio a partir de las elecciones la cultura no sea una maría? Esperamos. Es un compromiso, por ejemplo, que la Plataforma en Defensa de la Cultura está buscando, de todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones y que confiamos, en la medida que muchos de ellos estuvieron en el Congreso presentes, estuvieron tomando buena nota de las cosas que se planteaban, esperamos que den respuesta y que sean fieles a la palabra dada, que no nos desengañen de nuevo. Pues, Pepe, muchas gracias. Sabes que en TeleK siempre tienes un huequecillo para decir lo que te apetezca y más fomento de la cultura. Pues, muchas gracias y, nada, hasta aquí hemos llegado. Se ha acabado lo de Pepe Molina. No hay progresos que se confunden con ciertos factores inhumanos. Y eso es lo que a mí me parecía que estaba ocurriendo en Doñana. Por eso escribí una novela que no es que sea un alegato en contra de la naturaleza amenazada o ya medio destruida. Pero eso está en el fondo de la novela. También escribí poesía en torno a Doñana, no necesariamente vinculada a contar aspectos o historias de Doñana, sino el ambiente, el clima esencial de Doñana. Lo que para mí, Doñana, ha significado en mi historia sentimental. Bueno, más o menos. Toda la culpa en un recuerdo. Toda la dicha cabe en una lágrima Toda la culpa en un recuerdo Es muy difícil que un escritor de verdad sea una secunde ciertas acciones del poder o sea una especie de propagandista del poder o de quien ocupa el poder en un momento determinado. Yo creo que tiene que ser crítico que tiene que denunciar todo aquello que el poder hace mal o el poder se extralimita o el poder abuso de ciertos aspectos de la vida y de la sociedad. Yo creo que la poesía tiene un aspecto salvador que la poesía tiene un aspecto de como de lenitivo que puede consolar. Así la carne llena de su lugar está la mentira Frente al rostro fugaz de la verdad Emblema desviadado de lo que no se puede poseer Pasión que muere cuando está naciendo Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París La sombra rosa de los framboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey Aquellos taciturnos rastros de Babilonia Junto a los suntuosos barrizales del Éufrates Un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos Los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz Una mañana sin errores Ante la tumba de Inarabi En un suburbio de Damasco El cuerpo de Manuela Tendido entre los juncos de Doñana Aquel café de Bogotá Donde iba a menudo con amigos que han muerto La gimiente tirantes del Belán En la abordada previa A aquel primer naufragio Cosas así de simples y soberbias He recibido un correo electrónico De la biblioteca del Centro Cultural Del Colegio Público de Palomeras Bajas En que me habla de un poema De un caballero Bonan De su relación con los libros Esa es una experiencia que Supongo que los que estamos aquí Ya le hemos oído hablar de vez en cuando La experiencia de los lunes poéticos En concreto aquí en Vallecas Hay varios colegios Las madres en este caso Del Colegio de Palomeras Bajas Seleccionan un poema Los lunes Lo presentan bien Bien presentado Con un dibujo Con una ilustración En un buen papel No este papel En el que yo he hecho una copia Del ordenador Sino en un buen papel Y se reúnen a celebrar El lunes poético Lo leo De paso sirve Como ilustración De cual es la relación Del poeta De Caballero Bonan Con los libros Comparecen los libros En lugares anólogos Se juntan Con indolente asimetría Un tropel De vestigios locuaces Pendencieros Irresolutos Lerdos He pugnado con ellos Durante muchos años Los he visto nacer Durar Languidecer Han resistido Intemperies Saqueos Turmamultas Algunos llevan dentro La ponderada En Jerez Y en toda Andalucía El flamenco No es una Expresión artística Popular Que sea Bien considerada Por todos Hay gente Que no Soporta El flamenco Que incluso Pensaba En aquella época Que el flamenco Estaba vinculado A la mala vida Al mundo tabernario Prostibulario Incluso Y que Acercarse El flamenco Era acercarse A esa mala vida Ocurría un poco Como con el jazz En los En Nova Orleans Los cafetuchos De los Negros Donde ahí Empezó a fraguar Lo que realmente Fue luego El jazz Que recorrió El mundo El flamenco Fue un poco igual Y A partir de ahí A partir de esos Primeros Contactos Difusos Irregulares Microsurcos Se llamaban De larga duración De lo que estoy Especialmente Orgulloso Se llamaba Archivo Del cante Flamenco Y era Recoger En discos O en un Manitófono El cante En su In situ En los lugares Donde se manifestaba En las Cobachias En las Cuevas En las Casucias De los Gitanos De Jerez Y de los Arrededores Y de esto Surgió Lo que digo Que me siento Muy orgulloso De haber hecho Que el archivo Del cante Flamenco Donde figuran Interpretaciones De cantadores Ya Desaparecidos Hace tiempo Y formas Flamencas Que hubieran Desaparecido También Si no hubieran Estado En ese Archivo De modo Que Esta es Mi relación Bastante Intensa Por cierto Con el Flamenco Lo que pasa Es que ya Uno es Muy mayor Y Las Nuevas Tendencias Las fusiones Del flamenco Con Otras Músicas Se caen Un poco A trasmano No es que Este Desentendido Sino Distanciado Porque Respeto Todo arte Tiene que evolucionar No se puede quedar Estático Lo que se queda Estático En arte Se Se convierte En una entelequia En una momia Hay que evolucionar El flamenco También Ha evolucionado Pero ya Las cosas Ocurren Un poco Fuera De mi órbita De atención Es esto No se puede poseer Pasión que muere Cuando está naciendo Toda la dicha Acaba en una lágrima Toda la culpa Un recuerdo Toda la dicha Acaba en una lágrima Toda la culpa Un recuerdo En una lágrima En una lágrima Toda la culpa En una lágrima Toda la culpa En una lágrima Sonarán Sonarán a través De la megafonía Sonarán En las calles Hasta los niños En una escuela infantil Los profesores Han estado buscando En la obra De caballero oral Que no es precisamente La más adaptada A los niños De un jardín De infancia Hasta los Los profesores En una escuela infantil Nos comunicaron Las generos días Que felizmente Habían encontrado Un poema Con el que podían Iniciar A los niños Antes de primaria Podían iniciar A los niños En el conocimiento Y en el disfrute De la poesía De caballero oral Todo esto Todo esto Puede ocasionar Que los niños Se aparten De la poesía Son capaces De crear También A la contra O son capaces De crear De otra manera Eso mismo En todo caso Es un trabajo Importante Que se viene haciendo Y que tiene Su Tiene su interés Que participemos Llevamos 15 años Y esperamos Seguir otros 15 años Más Haciendo eso Y mucho más Que esté en las manos No nuestras Sino en las manos De todos Porque Vallecas Todo cultura Somos todos Ustedes también Pidiendo esta tarde Buenas tardes Continuamos con el espacio De tertulia Continúa Nino Olmeda Y nos hemos sumado Los dos Rafaeles Que tenemos aquí Rafa Númez Parra Y Rafa Merino Para continuar Con la tertulia Hoy queríamos Pero diles tu nombre Yo soy Ricardo Morón Y estará debidamente Indicado en los títulos Y si no Estamos escasos Escasos de personal No empieces A boicotear Los dos temas Que queríamos proponer hoy Son en primer lugar El tema del milagro Económico Y en segundo lugar Dedicaremos un ratito A la ley Mordaza Al nuevo código penal A lo que denominan La legislación ideológica Que está caracterizando Esta legislatura Del Partido Popular Pero empezando Por el primer tema Tú que eres un gran experto Económico Me tienes que explicar Cómo alguien Que nos presta dinero Nos paga además Por prestarnos dinero Pues eso porque Lo hacemos muy bien No hay más solución Y además es mentira Claro Yo creo que De lo que estamos hablando Es si realmente Estamos en vías De superar la crisis Entonces En vías de superar la crisis Hay dos elementos Muy importantes Uno es Las ruedas del engranaje Que es La macroeconomía Y todos esos datos Que nos venden En la televisión Luego los que estamos Sentados en el sofá En casa O en la oficina O escuchamos la radio Vemos Que eso no nos llega Claro A nosotros Qué más nos da La letra del tesoro Que se vendan Con un interés o con otro Porque la gran mayoría No somos economistas Los datos parece ser Por lo que dicen Los tres diarios Que bueno Que hay crecimiento económico Que hay menos para buscantes Todo eso parece ser Que es cierto Lo que pasa es que Si no corregimos el rumbo No el de crear empleo Sino el de controlar Que no se pueden empezar A crear empleos Sin derecho O sea No se pueden empezar A crear empleos De 45 o 50 horas Cobrando un salario Como si trabajases 35 Y encima te quitan el 10% Yo creo que es un buen momento Esto que está pasando ahora Con los datos De crecimiento económico Con la masacre Que creó la reforma laboral Que es verdad Reestructurar la economía Y nos dejó a los ciudadanos Y a los trabajadores Como meras máquinas O ellos deciden Todo nuestro futuro Yo creo que sería Un buen momento De plantearse Ahora que parece ser Que vamos Ya saliendo de la crisis La jornada laboral Yo creo Que es de nuevo El momento De plantear Las 35 horas Semanales Porque se podrían crear Nuevos puestos de trabajo Y porque evidentemente Yo creo que ya Más de 40 es un pasote Rafa ¿Qué opinas? Hombre Introduzco un dato Que esta mañana Mismamente Ha salido En 2013 Se declararon En la declaración De la renta 544 mil millones De euros Y en el 2014 Ha sido La misma cifra Y sin embargo Hay un 0,2 Se han creado Se han creado Teóricamente No teóricamente 422 mil empleos ¿Cómo Con la misma renta Disponible De los asalariados Hay medio millón De empleos más? Vamos a ver Lo primero que hay que preguntarse ¿Puede haber Milagro económico Y salida de la crisis Si hay deflación? Si las cosas Cada vez Valen menos Está claro Que hay una devaluación De todo Lo que tiene un valor Por lo tanto Esto es una trampa Muy grande Es verdad Lo que acabas de decir Mientras que Los beneficios Las rentas Que declaran Las empresas Suben un 35% Se declara Que Hay un 2,5% De mejora En todo lo que es La economía Resulta que En los salarios Es el 0,2 Pues claro Que hay una cosa No se ha creado Puesto de trabajo Porque las políticas De De austeridad Son unas políticas Que en España Se han enfocado Y toda Europa A competir Por la disminución De salarios Y se han hecho Con la disminución De salarios Se ha hecho Bajando los salarios Y además Repartiendo un empleo Se han generalizado Las jornadas De cuatro horas Se han generado Los contratos Por un día Es más Ayer En un sitio He leído Que se están Haciendo contratos Hay una empresa Que hace ya contratos Por cero Días al mes Se está proponiendo En Inglaterra En este momento Cameron Que tú ya Estás contratado Para el día Que te llame Si el contrato De cero horas Entonces Lo que claro Lo que sí ocurre Es que Tanto los medios De comunicación Como los tertulianos Oficiales En lugar de denunciar Todas estas circunstancias Lo que están haciendo Es decir Reconocer Implícitamente De que hay Una salida A la crisis No hay salida A la crisis Porque el número De parados Es el mismo O sea El número De horas Trabajadas Y el número De ingresos A la seguridad social Es el mismo Luego si hemos repartido Trabajo Que había antes Con un salario Ahora lo hacen Más trabajadores Con la misma Masa salarial Lo que está ocurriendo Es empobreciendo A la ciudadanía Pero vamos a darle La palabra Y te pregunto En concreto ¿Qué crees Que hay de realidad Y que crees Que hay de Preparación De un escenario Preelectoral Porque por ejemplo La ley de tasas Judiciales Monta la estadounidia Y ahora la desmonta Expulsa de los inmigrantes Y ahora los reincorporan Aunque sea de aquella manera Parece ser Bienvenida a San Mérida Parece ser Sí, sí Parece ser Que hay un Bienvenida Pero parece ser Que también haya Un paquete de recortes Pendiente De que la Comisión Europea Nos exige Pero que el gobierno Ha dicho Que lo dejamos Si acaso Para el año Que viene Es decir Que hay De Tú lo has dicho Y esa es la cuestión En épocas electorales No solamente en España Sino en todos los países Pues tienen Los partidos Tienen que prometer cosas Y los gobiernos Para intentar Que no les echen Pues intentar mejorar Un poco la situación ¿Qué quedará de eso Luego o no? Pues eso ya lo veremos De todas maneras Yo creo que lo más importante De la salida de la crisis Lo que va a demostrar La salida de la crisis A mi entender Es ya la dicotomía Que existe Entre capitalismo Y mejora De la forma de vida De los ciudadanos Es decir ¿Dicotomía O contradicción irresolucida? Sí, sí Yo digo que Son dos formas De pensar Son dos formas De pensar distintas Absolutamente Cada día más libre a gente Es decir Lo que ya empezamos A entender Como mejora De la economía No tiene nada que ver Con la mejora De la forma de vida Y del trabajo De los ciudadanos De un país Y eso ¿Qué ocurre? Que es una divergencia más Que se está notando Desde hace tiempo Es decir Los capitalistas Ya no intentan No forman parte De ese conjunto De los ciudadanos De un país Que intentan mejorar Digamos La economía De ese país Para que mejore Incluso los capitalistas Pueden salir De la crisis No, claro Es lo que se va a ver Y que eso No redunde En ninguna mejora Yo le maté A Rafa La cosa Los capitalistas No han tenido crisis Oye Espera, espera Sí No, no Sí, simplemente Yo creo que la idea Es clara Pero no es de ahora Sino de eso Y lo único que pasa Es que va a venir La demostración palpable Es decir Que cuando nos van a decir Los economistas O los gobiernos De turno Nos van a decir Hemos salido de la crisis Nosotros Como habéis explicado Perfectamente No vamos a notar nada Es más Puede ocurrir Que incluso sigamos Mejorando En términos económicos Hacia adelante Y la gente Viva que va a caer peor Es decir Esto no es solamente De España En Alemania Y ya sociólogos Lo están explicando Que dicen Que tener trabajo Tener trabajo Es decir El hecho De que hayan conseguido Que no haya paro O que haya el paro menos No significa Que esa persona Que tiene trabajo Gane lo suficiente Para comer Para vivir Luego ya es otra Divergencia absoluta Entre lo que es Tener trabajo Y tener para comer Antes teníamos trabajo Para poder comer Por ejemplo El otro día Y acabo con esto El otro día Un buen entrevistador Le dice a Cameron Mire usted ¿Cómo puede usted decir Que la economía va mejor Si cuando usted entró Había dos millones de pobres Estoy diciendo La cifra No me acuerdo exactamente Y ahora hay cinco Y el periodista Le dice lo natural Es decir Si usted me dijera Que en vez de dos millones De pobres hay uno Yo le diría A lo mejor Va fatal la economía Pero estamos viviendo mejor Eso es lo que quiero decir Simplemente Que la divergencia Entre lo que es Que se considera ya Mejora la economía Y forma de vida De los pueblos Es cada día Más divergente Y eso me parece terrible Eso que Comenta Rafa Es lo que ya algunos Ya han empezado a leer Algunos economistas Y algunos sociólogos Que ya hablan De la herencia De Rajoy Que se está Sí, sí Se está hablando tanto De la herencia Que dejó el PSOE Y ya se está empezando A escribir Sobre qué es lo que Nos va a dejar Esta crisis Es decir Había que hablar Menos de herencias Y los gobiernos Tienen que hacerse responsables Que para eso Ganan las elecciones Y no he hecho siempre la culpa Yo sobre esto De la crisis Y salimos de la economía Yo estoy de acuerdo Con lo que han dicho Mis compañeros anteriormente Pero yo creo que No se puede negar Una realidad Imagínate por ejemplo Que hay una gran sequía Y hay un riachuelo Entonces de pronto Viene el agua Empieza a venir No, pero un poquito Y algunos animalitos Los cervatillos Tal cual Que llevan mucho tiempo Sin beber Ese agua es agradecida Pero ese agua No puede crear vida Entonces evidentemente Yo aquí he salido En el barrio el otro día Y hablar en algunos bares Y ya empieza a tener más llenos A tomarse una cañita Claro Pero la salida es Unos ciudadanos Cobrando 400 o 500 euros al mes Y muchos de ellos Que sean trabajadores pobres Eso es Con lo cual yo creo Que si es verdad Que los datos económicos Son positivos Los datos evidentemente Y los datos que se dan del paro Claro que son positivos Donde antes había X cientos de miles De afiliados a la seguridad social A un precio mayor o menor Depende de las horas que trabajen Eso es un crecimiento Lo que pasa es que yo creo Que tenemos que decir Que nosotros Queremos vida O sea No queremos que en el riachuelo Haya unos laguitos pequeños Para ir de vez en cuando A beber agua Ese es el problema Pero que empieza a haber agua Claro que Que empieza a haber agua Yo creo que Hay un problema Estamos entendiendo la crisis Como un problema Meramente español La crisis Es una crisis Del sistema De la economía mundial En este momento Se está hablando Que el paro estructural En la Europa Rica Se va a quedar En los próximos Cinco o seis años En el 15% O sea Que si el paro estructural En los países industrializados De Europa Es del 15% Hay un problema serio Otro problema Es que la gente Se lo cree Porque se han tomado Unas medidas Que se reflejan En lo que decía Nino En la caña De cada día Pero no se reflejan En el consumo De bienes de equipo En las industrias No sé En educación En sanidad ¿Cuánto hemos perdido En sanidad? Con respecto a todo esto No y de hecho Lo que sale en televisión Es en Semana Santa Ha habido más Peleraciones Ha habido más Que se puede Que han convencido Que los medios Los medios Los medios de comunicación Que no son en nada Independientes Están convenciendo A la gente Electoralmente De que la macroeconomía Funciona Y que el siguiente paso Será que funciona La micro No es verdad No es verdad Estamos En pleno apogeo De la economía Ultraliberal De la escuela De Chicago Lo que se está demostrando Es que la economía Ultraliberal De la escuela De Chicago No resuelve Los problemas De los ciudadanos Por lo tanto Los que Hemos sido denostados Hayamos militado Donde hayamos militado Por tener cultura marxista Empezamos A demostrar Que si tenemos razón Que Marx Cuando preveía Que el trabajador El capitalismo Lo llevaría A la deproporación Estamos en ese proceso ahora Es decir Ya Habrá Economistas Que no sean De la escuela De Chicago Que sean De raíz marxista Que empiecen otra vez A lo que se gozaba Mitocayo A la contradicción De clase Y las contradicciones De clase Se empiezan a manifestar En toda Europa Incluido en Alemania Dicho sea de paso Que se hubiera dicho En el mundo Si el avión Que se estrelló En los Alpes Hubiera sido griego Italiano Español O portugués Eso es Lo que pone de manifiesto En qué situación De predominio ideológico Está la Europa rica Con respecto A la Europa Que considera Proletaria Yo quería Yo quería decir Me parece muy interesante Lo que ha incidido Nino Del tema Del consumo Es verdad Que la economía La economía Tiene mucho De psicológico Es decir La psicología Y luego Hay pueblos y pueblos Es decir Este es un pueblo Que está acostumbrado A salir a la calle Es decir Lo que está manteniendo Y lo que ha hecho Que la recuperación Sea un poquito Más sólida En este país Y reconocido Por todos los economistas De derecha Y de izquierda Es que Efectivamente La gente Consume O sea Que el consumo Es lo que está manteniendo Un poquito Esta vitalidad Esta especie De Es decir Yo Y el tren estable Yo ahora viajo Bastante en tren Porque viajo A algunas ciudades De España Y van llenos Pero luego Me he preocupado De ver los datos De la RENCE O sea Del ESE Y resulta que Cuanto más vamos En el tren Cuanto más gastamos Más pierde ¿Eso qué quiere decir? 240 millones En este ejercicio ¿Eso qué quiere decir? Que es que Hay Esa divergencia Entre los que se llevan el dinero Los que hacen macro obras Los que hacen tal Las grandes constructoras Están Hay que tener en cuenta Que RENCE Están ordeñando A DIF Hay sufrido un proceso De privatización Muchísimo Pero es que Es que ahora están haciendo Lo de la MECA Para hacer lo de la MECA El dinero Lo estamos poniendo nosotros Es decir Los usuarios de RENCE Y los presupuestos Y va a la cuenta de pérdidas Exactamente Entonces Yo quiero decir Que lo que están ellos ganando Digamos En poder económico Lo sacan De nuestra sangre Y además Efectivamente Por mucho esfuerzo Que nosotros hagamos Eso que tú dices Viene el Riachuelo Y entonces nosotros Pues hasta meamos Para que haya un poquito Más de agua Es decir Somos capaces De aportar más agua A nosotros A ese caudal Se lo siguen llevando Entonces Llegamos A los tres Es terrible Es En este contexto europeo En el que no nos permiten Ni invertir Ni endeudarnos Por tanto Hay pocas posibilidades Y parece Que se está cumpliendo Aquella teoría Que yo les voy a hacer Un programa aquí De los tres tercios Un millón Al extranjero Otro millón Les hacemos autónomo Y otro millón Repartimos El empleo Y seguimos Teniendo un problema De Una cantidad De desempleo Importante No de parados Aquí lo que le decimos Es puestos de trabajo Con esas limitaciones Que se puede hacer Desde la política interna Quiero decir Que nos pueden vender Los partidos Eso se complementa Con lo que dice Nino Sí, pero yo le pregunto ¿Es realista Que un partido Cualquiera El Partido Popular Izquierda Unida Podemos Reparta el trabajo Nos diga Que va a resolver Sí No ¿Qué medidas No hay No hay No hay Sería como dice Nino Repartir el trabajo Menos el trabajo Reparto el trabajo Lo que estamos haciendo Reparto el trabajo Con reparto de renta Es lo que están haciendo No, no Reparto el trabajo No quiere decir Que quiten los salarios Eso es lo que está haciendo El PP Uno indefinido No Tres temporales De tres horas cada uno Ricardo Y además me van a currar Cinco horas cada uno No hay Lo que no se puede Es empleo sin derechos No, pero quiero decir La pregunta que yo os hago es ¿Pero para qué trabajamos? Para comer, ¿no? Con este cuadro macroeconómico Con este problema estructural De desempleo Y con la imposibilidad Porque no deja la Unión Europea Que no salgamos Ni un milímetro De la regla de austeridad ¿Cómo se crean Cinco millones de empleos? No hay salida No hay salida No hay salida a la crisis No hay salida Otra cosa más importante Toda la tecnología Y el progreso Ha llevado a la mejor convivencia Y a las mejores condiciones De vida de los trabajadores La jornada de ocho horas Es consecuencia De la máquina de vapor De la consecuencia De la electricidad Y todo eso Y llevó a la jornada De luz a luz Es decir, de sol a sol En términos españoles A la jornada de ocho horas No hay salida No hay salida a la crisis Con la jornada de ocho horas ¿Por qué? Porque el adelanto tecnológico Hace que la productividad En ocho horas Sea doble Y la ganancia doble Y si no hay Una reducción De la jornada De trabajo Sustancial Como consecuencia De mejorar la productividad A través de los experimentos tecnológicos Lo que aumentará Será la sociedad dual Entre los que tienen Un trabajo Porque mandan Los que tienen Un mínimo trabajo Y los que no tienen Ningún trabajo Que si se les va a procurar Darles cuatrocientos euros Para que no se subleven Ese es el problema de fondo Doctor Valle Yo estoy convencido Que es posible Crear empleo Porque tras la rueda De la crisis Y se me ocurre En cantidad de maneras Claro, hay cantidad de cosas Por ejemplo En los servicios sociales Totalmente En el tema de la dependencia En la sanidad Porque yo creo Que la sanidad pública Pero que Europa Nos ha impuesto recortes Que nuestro gobierno Ha aceptado Incluyendo La eliminación De puestos de trabajo En la sanidad En la dependencia En la educación Yo creo que incluso O sea Estamos a una tasa De reposición Del 10% Se jubilan 100 En sanidad Y solo se contratan A 10% Pero eso cambiará No, no Que me parece estupendo Pero eso En contra de lo que nos financia Yo creo que todas formas Que con los presupuestos Que hay Todavía Hay mucha grasa institucional Que quitar Esta mañana Decía Carmona El candidato Al ayuntamiento de Madrid Ha pedido a la Unión Europea Solo dar de comer A los hambrientos Y no le dejan La pregunta es Seamos realistas Hará falta Me imagino Algo más que las elecciones Antes de llegar a eso Vamos a ver Es como los niños Y como las personas De pronto Una mujer se queda embarazada Y no tiene un niño De 38 años No Tiene un niño Pequeñito Entonces Las crisis como todas Al final Se han generado Porque durante muchos años Ha habido libertad De pensamiento Monetario Entonces Habías hecho Una sociedad Subsidiada Donde la corrupción Ha tenido que ver Con las formas de gobierno Con el reparto Con la falta de igualitarismo Todo ese tipo de cosas O sea que todavía Hay muchos miles De millones de euros Para invertir En algo que tenga que ver Con el beneficio social Yo lo que digo es ¿Veis alguna fuerza política En condiciones De hacer una propuesta Loopturista Con este modelo? Yo no la veo Aunque esté afilada una Para empezar Con otros países Obviamente Porque lo que tú dices Es esto global Para empezar Tú lo estás diciendo perfectamente Es decir Si los que mandan Son los que nos prestan el dinero No hay solución Es decir Lo que hay que ver Es si un país Puede funcionar Sin que le presten dinero Eso es lo Que ya procuran ellos Que no Es la primera cuestión Es decir Yo recuerdo A mí hay gente Ya mayor Que efectivamente Me dice Mi padre tenía una tienda Y no pidió un crédito nunca Lo de los créditos La fórmula de funcionamiento De los créditos Que ahora todo el mundo Cree que es imposible Hacerlo de otra manera Es una cosa Que se ha ido imponiendo Es decir Yo cuando entraba Yo siempre he estado En la empresa privada Cuando yo entro En empresas privadas Y a mí me decía El gerente Que para pagar la nómina De ese mes Tenía que ir a pedir un crédito Yo no me lo podía creer Claro Porque es que es increíble Es decir A mí me pasaba Incluso en grandes medios De comunicación Es decir El que nos daban un cheque Yo recuerdo En el año 95 Así Nos daban un cheque Y yo Acaba de entrar En ese gran medio De comunicación Y me quedé en mi silla Me dieron el cheque Escribí y punta Y todos Y todos Corriendo Dejaron lo que tenían que hacer Estaban escribiendo Todos Y dije yo ¿Pero dónde vais? No Es que los últimos No cobran Gracias 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 Para todos Entonces Quiero decir Un país El sistema Lo han montado De tal manera Que tú tengas que depender Del que te presta el dinero Entonces O se rompe Ese sistema Sin embargo Fíjate En las últimas operaciones financieras Del Banco Centro Europeo Está prestando A algunos países Pero por ejemplo A Grecia no le presta A Chipre Y a Letonia A España sí O sea Le compra deuda Quiero decir Que aparte De los inversores Harían lo mismo Aparte de los inversores No le venderías El frigorífico Al que no hay que pagar nunca Pero mira Pero vamos Tú eres capaz De decir La de los ciudadanos Mira Mañana Nosotros no vamos Del euro No vamos Del sistema monetario Y vamos a hacer Un país Que vamos a comer Y vamos a tenerlo Con lo que tenemos Eso Eso No se atreve Ningún partido No se atreve Ningún partido Político Nadie Nadie Y es más Yo no sé Si los ciudadanos Lo aceptarían Y ese es el problema Fundamental Hay una gran diferencia Mientras Que hasta Hasta el año 60 O con máximo el 70 La riqueza La creaba Se creaba Desde el sector productivo Y la gente Extraía Sus beneficios Del sector productivo A partir de los años 80 Coincidente Con la caída Del mundo Del mundo llamado Comunista Que era capitalismo De estado Pero mejor Que el capitalismo Liberal A partir de ese momento Es la especulación La determinante De la acumulación De capital Es el financiero El otro día Me quedé loco Porque oí Que de la riqueza mundial Solo el 10% Es riqueza productiva Claro El 90% Vamos a ver Es humo Pero eso lo he explicado Lo he explicado Y yo aquí lo he explicado Marías Es decir En este momento La creación De la riqueza productiva Puede estar en torno A los 10.000 Millones De dólares Mientras que el capital El capital circulante Es decir El mil La décima parte Entonces Mientras que eso ocurra No hay salida Y no hay salida A un sistema No hay salida Sin un nuevo sistema económico Hay alguien Que esté dispuesto A ese nuevo sistema económico Porque lo primero Que se plantea Un nuevo sistema económico En que En unos principios Todo el mundo Tiene que perder Y aquí perder No quiere nadie Mira Yo puedo poner un ejemplo No hay salida A la crisis Está por crear Ese modelo Está por crear Un ejemplo histórico Que tiene muchas gracias Felipe II Hizo tres quiebras El rey de España Si Felipe II Es rey de España El rey de España Que he tenido No Felipe VI Hizo tres quiebras Dejó de pagar Tres veces la deuda Tres veces la deuda Y ahora dicen Que es que no se puede Dejar de pagar la deuda Y Franco Franco en el año ¿Por qué no se puede Dejar de pagar la deuda? Bueno Este es un tema Que vamos a continuar Porque durante las elecciones Nos van a vender A mí no me vende nadie Ni mi partido Ni nadie Me vende la Tendremos que debatir Más sobre este tema El segundo tema De proponía Y tenemos Cuatro o cinco minutos Es el tema De la legislación Esta ideológica Por ejemplo La reforma laboral Dicen los expertos Que es una reforma Que facilita El poder empresarial Además de De beneficiar Algún aspecto O tal Que es Que tiene como centro Esto El tema De la ley Del aborto Las propuestas Que son propuestas Muy de derecha Muy ideológicas No de resolver problemas Sino más De ponerlas Y el tema De la ley Mordaza Que acaba de publicarse Y el tema Del código penal Yo me leí el otro día La ley Mordaza Que se ha aprobado Y ha hecho la policía Ahora mismo Y estamos detenidos Y el hombre Va apta Y nadie se metía con él El otro día La detuvieron Y la gente miraba Y decía Leía el manifiesto Y le decía a la policía Oiga pero Este señor ¿Qué hace? Vamos a ver Yo leí Perdón Simplemente para Leí el manifiesto De los catedráticos De derecho penal Contra la ley Mordaza Y dice una frase Que me dejó helado Y es Esta ley Bebe Ideológicamente De los planteamientos Más represivos Y de legislaciones fascistas Fascistas Digo Fascistas italianas De legislaciones De orden público Que ellos decían Comparado con otras legislaciones De la forma A mí los términos gruesos Nunca me han gustado A mí me ha dejado Un poquito No es bueno Que se regule La respiración Porque el oxígeno De las sociedades Es el derecho A discrepar A manifestarte A apresar tus deseos Y entonces Hasta ahora ¿Qué pasaba? Pues hasta ahora Si te pillaban Haciendo algo Manifestándote Encartelándote Te encadenabas Pues venía la policía Si te resistías o no Te ponían en una denuncia Y decidía un juez Ahora no Ahora es que Por de pronto Eso No le había estado en la cárcel Pero le había Donde ir su vida Porque le había Poner 10.000 euros De multa Un policía Y un agente De la seguridad Privada Porque están equiparados No a efecto De poner multas Pero sí A efecto de colaborar De poder aporrearte Etcétera Bueno Ahora no entremos en eso Por Venezuela ¿Qué han querido? Que no se pueda cortar eso Porque por ejemplo En la ley La ley ya Y es de hace muchos años Se impide Está castigado Manifestarse delante Del Congreso De los diputados Yo creo Que lo que debe estar prohibido Es asaltar el Congreso Pero tu casa La mía Teleca Hay un establecimiento Con lo cual Si una barrera ¿Cómo no voy a poder Delante del Congreso A gritar Lo que me dé la gana Contra los que yo voto Y entonces Ninguna ley Nos puede quitar Nuestro oxígeno Nuestra respiración Por la libertad ahora El otro día Hubo una huelga En Televisión Española Y hubo informativos Servicios Esenciales Entraron Un batallón De trabajadores Silbando Etcétera Y se interrumpió La Eso A partir de la ley Mordaza Son 300.000 pavos Cada uno En los que está Porque es la ocupación Del lugar de trabajo En un servicio esencial Claro Directamente Vamos a ver Pues yo creo que Lo que estaría muy bien Es que tuviésemos Por ejemplo En Teleca Cada programa Por si hacemos alguna cosa Que no les gusta Dos policías Para que no haya ni que llamarlo A ver 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 En condiciones De recuperar Los pocos derechos Que dio A la hora De negociar La transición Ese es el tema Como tuve que ceder En algunos aspectos Reconociendo el derecho A huelga El derecho A manifestación Y tal Para que no Se armara El cisco Que pensábamos Que se iba a armar En este momento Creo que la correlación De fuerzas Me es favorable Ya lo hizo Anar Rompo el pacto Constitucional Me olvido de todo Y empiezo a recuperar Por eso tenéis razón En que Es una situación Prefascista Porque lo que está Pretendiendo la derecha Española Es volver A la antigua relación De libertades Y de fuerzas Que había Antes del pacto Constitucional Ese es el fondo De la cuestión Otro fondo No es una Otro fondo Dos cosas más Otro fondo El tema está Que por algo Se ha reformado El ejército Y todo lo que quieras Pero no se ha reformado La justicia Y por último La ley Mordaza Esto es lo que decéis Pero ya se está aplicando Porque en España La justicia Depende del fiscal General del estado Que es un puesto político Y si la orientación De los cuerpos policiales Jerarquizados Es la de No dejar Desarrollar Los derechos Lo harán Pero lo harán Porque El gobierno Lo decía así No, no Sí Yo creo que Creo que Lo que se está planteando Aquí Efectivamente Es una vuelta Hacia el franquismo Claro No hay otra Otra palabra Yo tampoco me gusta Utilizar para la guarda Pero es así Yo he leído He leído Que la La directora De la Academia De la Historia Creo que es Ha dicho Vamos a reformar Lo de los gitanos No Lo de la dictadura Lo de Franco A la definición De la dictadura Decía Que sí que fue una dictadura Pero no fue totalitaria No, no Ni mucho menos Y entonces yo Fusilamientos y cárceles Yo me quedo alucinado Porque una persona Que bueno Será de derechas Esta mujer Pero que entiende Que es inteligente Que ha estado aquí Que ha estado en el franquismo Tal y cual Que empieza a diferenciar Entre lo que es dictadura Y lo que es totalitarismo Esto me lleva A lo que estaba diciendo Rafa Merino De que ya empiezan A buscar palabras Para no definir Las cosas como son Claro Es decir Y si hacemos Una dictadura aquí Pues Pues frente a este tipo De situaciones En esta televisión Yo creo que reivindicamos De un lado La desobediencia civil Total La objeción de conciencia Porque En todo el sistema Porque ha sido El motor De los cambios De la historia Como decía uno Si no hubiera habido Desobediencia civil En Estados Unidos Todavía había esclavos Las mujeres No podían votar aquí Es decir Que las leyes El respeto De las leyes Otra cosa El respeto A los procedimientos Por cierto En Estados Unidos Vuelven a matar A los negros En todo caso Además Que esto es importante Invitamos A asistir Y a manifestarnos El día 14 de abril Por la república La manifestación Es a las 7 Desde Cibelés A Sol Porque En este tema Hay mucha gente Que dice Que el debate Es monarquía O república Yo desde mi punto de vista La discusión está Entre monarquía O democracia Monarquía No es democracia Y la república Pues es derecho No, no, no sigas Te ha quedado estupendo Lo dejamos aquí Hasta el próximo día Bueno Bueno Gracias por ver el video.